Bueno, los eventos oficiales de la transición de poder comenzaron con la asistencia de Donald Trump y de su esposa Melania al cementerio Arlington, como acabo de decir hace pocos minutos, para colocar una ofrenda floral al monumento del soldado desconocido. Trump viajó esta mañana desde Nueva York a Washington junto a sus hijos y los miembros de su gabinete, pero utilizando por primera vez el avión presidencial Air Force One y no su avión privado. Veamos el momento en el acto de la ofrenda floral en Arlington. Veamos. ¡Gracias!